Hay viabilidades, catélicas, chomadas, prácticamente está acercado lo que es el acordonado, el acceso al aeropuerto, todavía no ingresan hacia lo que es la parte de la terminal aérea, el administrador señala que no hay ningún vuelo cancelado, sin embargo, en lo que es la fruta de transporte terrestre, hay al menos 17 corridas que han sido suspendidas, que van a Lisboa, Tehuatepe, a Puebla, a Chiapas, y bueno, están buscando las empresas de transporte, dan servicio a través de habilitar otras estaciones para que los pasajeros, los usuarios y comprar un boleto puedan viajar, porque ellos están advirtiendo que no hay ningún cancelado, pues hay retrasos, pero no cancelaciones, como también lo confirma la empresa ADO, pues sin embargo, los maestros que se mantienen el día de hoy ahí en esos bloqueos, quiero comentar que es el tercer día de paro de labores de prejuicios de un millón de alumnos, recuerden que se muere con las decenas que en los 70 municipios del estado de Oaxaca, y se espera que en las mesas resultivas de diálogo haya respuesta, la líder del gremio, Jenny Pérez, señala que por parte de la CEP, pues no ha habido la voluntad, aunque de parte del gobierno de Oaxaca, el secretario del gobierno Jesús Romero López, señala que está todo resuelto, pero pues estamos viendo que tenemos un viernes negro en Oaxaca, y continúa por la zona cero en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Vaya que sí, más de un millón de alumnos sin clases, 13 mil instituciones educativas cerradas en este momento, calles cerradas, bloqueadas, esta terminal también, definitivamente la afectación va mucho más allá de lo que se ve. Muchas gracias, Oscar, por estar siempre pendientes, seguiremos al tanto.